Oye No me lo tomes a mal Si crees que el andar con otra Tu la podrás olvidar No, no te engañes a ti mismo Y sabes que no podrás No la podrás olvidar A una mujer como ella No es tan fácil de olvidar Y más tarde te arrepientes Y no la podrás tener Pregúntame a mí Que yo la amé con locura Como un amor sin censura Que no la supe retener Por cobarde y egoísta Yo la perdí Pero no No me lo tomes a mal Aún es tiempo Para amarla más Búscala Búscala ya Oye Ella es una gran mujer Con locura Con un amor sin censura Y no la supe retener Por cobarde y no la supe retener Por cobarde y egoísta No te engañes a ti mismo Bien sabes No la podrás olvidar Búscala ya Búscala ya No la podrás olvidar Por cobarde y egoísta Yo la perdí Oye pregúntame a mí Búscala ya Búscala ya No la podrás olvidar Con un amor sin censura Que yo la amé Siempre con locura Música Búscala ya Búscala ya No la podrás olvidar No te engañes a ti mismo No la podrás olvidar Bien sabes Que no la podrás olvidar No la podrás olvidar A una mujer como ella No la podrás olvidar Que yo la amé con locura No la podrás olvidar Con un amor sin censura No la podrás olvidar Música 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 Música